Hoy por ser el 10 de mayo, le canto a mi madrecita Estas lindas mañanitas con todo mi corazón Las estrellas en el cielo brillan como el mismo sol Y a ti madrecita linda, te canto con mucho amor Despierta ya madrecita, escucha un canto sincero Palabra de Dios mamita, no sabes cuanto te quiero Quiero decirte mamita, que te quiero y que te adoro Y que tú eres en mi vida, mi más hermoso tesoro Te canto estas mañanitas con todos mis hermanos Reunidos todos estamos, deseamos verte feliz También te damos las gracias por tu noble corazón Cuando estamos en problemas, nos brindas tu comprensión Mi madre es lo más sagrado, mi orgullo y mi protección Por eso con toda mi alma, les canto yo esta canción Mi madre es lo más sagrado, mi orgullo y mi padre es lo más sagrado